¿Qué es la gestión integral de riesgo desde una perspectiva social? ¿Qué es la gestión integral de riesgo desde una perspectiva social? ¿Qué es la gestión integral de riesgo desde una perspectiva social? La doctora Cecilia Escapa Treviño ha asistido a varios eventos a nivel nacional en representación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, entre los que destacamos el diálogo con organizaciones de la sociedad civil, donde presentó el proyecto en relación a Atlas Nacional de Riesgos, mismo que tiene por objetivo ubicar los territorios donde se desarrollan acciones de nivel de organización, así como en los riesgos en los que se encuentran expuestos. Tiene múltiples publicaciones, entre las que podemos destacar, Identificación de Peligros por Almacenamiento de Sustancias Químicas en Industrias de Alto Riesgo en México, y la Guía Básica de Atlas Estatales y Municipios de Peligros y Riesgos. Actualmente, ella es responsable del área de análisis de sustancias peligrosas y gestión de riesgo en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, en donde principalmente realiza actividades de investigación. Bienvenida, muy amable por estar aquí. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, doctora Elisa, por la invitación. Pues como Centro Nacional de Prevención de Desastres, nos da mucho gusto participar en este tipo de eventos, pues todo lo que tenga que ver con la gestión integral del riesgo, pero en particular en esta ocasión, pues estar en un centro educativo, en una universidad. Definitivamente, este tema de la gestión integral del riesgo de desastres, lo vamos a ver, es un tema multidisciplinario que nos atañe a todos. Pero los semilleros, la parte técnica, la parte de identificación de los peligros, de la evaluación de riesgos, pues se necesita gente especializada en el tema. Y qué mejor que sean las universidades las que pongan atención en formar profesionistas que puedan atender precisamente estas temáticas y coadyuvar en esta gestión integral del riesgo de desastres. Bueno, la que sigue, por favor. Pues en este, la visión, veríamos aquí como un engranaje que la gestión del riesgo, ahora tiene que ir de la mano con la adaptación al cambio climático. El cambio climático es, pues, un fenómeno que se viene a tomar a toda la problemática que ya teníamos en cuanto a los fenómenos naturales y, pues, lo tenemos que tomar en cuenta en esta gestión del riesgo para el desarrollo, tomarlo en cuenta en el desarrollo urbano estos dos aspectos. Considerando, por supuesto, los derechos humanos, la seguridad humana, el desarrollo humano y, finalmente, que nos lleve a un desarrollo sostenible. La que sigue, por favor. El desarrollo humano, de acuerdo a lo que cita el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pues, es contado en un espacio en que la gente pueda desarrollar todo su potencial y llevar una vida productiva y creativa. Que la gente esté ubicada en un espacio y que tenga ciertos elementos, que tenga satisfechos sus necesidades básicas y que tenga opción de elegir qué es lo que quiere, qué es lo que puede hacer y desarrolle todo su potencial. Y esto presupone que tenga que vivir en un ambiente libre de amenazas. De las amenazas como serían los fenómenos naturales y antrópicos que pongan en riesgo su vida, por supuesto. La que sigue, por favor. Estas son nada más unas imágenes para que veamos. Lo que quiero destacar y me gustaría que quedara claro en mi participación en esta mañana con ustedes, es este, desde los términos que utilizamos. Los desastres no son naturales. Siempre vemos que lo citan como desastres naturales, las estadísticas sobre desastres naturales, en fin. Los desastres no son naturales, lo vamos a ver, obedecen a toda una construcción social. Lo que sí es natural son los fenómenos, los fenómenos que pueden dar origen. Entonces, son fenómenos naturales que obedecen a la propia dinámica de la naturaleza. Y entonces, el que haya un huracán, que se formen los huracanes, pues es propio de la naturaleza y son una bendición porque finalmente nadie quiere acabar con los huracanes porque es lo que trae el agua al continente. Entonces, cumplen con toda una función que sobrepasa la capacidad y el intelecto del ser humano. Todo la dinámica de la naturaleza. El que se muevan las placas tectónicas y den origen a un sismo es propio de la naturaleza. Eso sí es natural. El que el movimiento de las placas hagan que se caiga un edificio que está mal construido, que no siguieron un reglamento de construcción, que no cumplieron con la norma, que hubo un proceso de corrupción ahí y en vez de varilla de una y media, por ahorrar, se le pusieron de una. Eso sí es un desastre, pero no el fenómeno en sí. Y lo que dan origen a los fenómenos los podemos dividir en dos tipos, en naturales y en antrópicos. Antrópicos son aquellos que tienen que ver con la actividad humana. Y en estos encajan todo lo que son los fenómenos químico-tecnológicos. El manejo de las sustancias químicas, pues, puede llegar a desencadenar un accidente, como es una fuga, un incendio, una explosión, como nos comentaba ahorita el doctor. Un mal manejo de las sustancias, pero la mayoría de las sustancias con las que ahora convivimos no son naturales, ¿no? Rebasan la tabla periódica. La mayoría, cada día están surgiendo nuevos compuestos. Y estos tienen propiedades fisico-químicas que los hacen ser peligrosos. Otro fenómeno antrópico son las concentraciones masivas de población, que también, mal manejadas, pues, ya han ocurrido, inclusive, muertes, ¿no? Recordamos el incendio en… bueno, son muy jóvenes, ¿verdad? Recordamos en Lobombo, en la Ciudad de México, ¿no? En una discoteca, pues, todo el material que utilizaban ahí para decoración era de poliestireno y otros materiales muy inflamables. Y, pues, no contar con un buen programa, pues, con el que la gente no se fuera sin pagar y bloqueadas normalmente en cualquier instalación. Inclusive en los hospitales, si se fijan, están las salidas de emergencia y está muy cómodamente una planta muy bella, pero está bloqueada lo que es la salida de emergencia. Entonces, con esto les quiero señalar, todo hay una construcción social del riesgo que tiene que ver con una serie de tomas de decisiones y de actos fallidos. Pero, bueno, las imágenes, pues, ya de alguna manera ya se las comenté. Esta es de la planta de pajaritos, la Clorados 3, en Coatzacoalco, ¿se acuerdan? Ese fue un incendio más o menos reciente. Y resulta que se llama Clorados 3 porque ya se había quemado Clorados 1 y Clorados 2. La que sigue, por favor. Estas son, pues, las inundaciones en la Ciudad de México, ¿no? Aquí vemos, llegó el agua, inclusive a la estación del metro. Vemos el caos que ocasiona y les digo, pues, la lluvia es una bendición y el agua es vida. Esto, el desastre es otra cosa. Y las primeras que veíamos, si me regresan tantito, este no sé de dónde es, no es de México esta, pero vean nada más la gente viviendo abajo del puente y están ahí todas sus descargas, ahí corre el agua, hay otra construcción. Claro que esto todo obedece a una serie de razones. Yo les digo, no es realmente de mal gusto que voy y me coloco para vivir en un lugar que evidentemente no es el adecuado. Y aquí, como vemos, pues, ahí está el volcán, pero si se fijan aquí en el recuadro, en esta ciudad de Baños, en Ecuador, justamente la población se fue a colocar en lo que viene a ser la barranca del volcán. El volcán Popocatépetl, que está tan monitoreado, tiene varias barrancas y ya es la forma natural en el caso de que hubiera una erupción, de los flujos de lava seguirían precisamente por esas barrancas o en el peor de los casos un lacar, que fue una explosión violenta, la lava, la temperatura a la que sale, funde el glaciar y entonces lo que corre, que es mucho más rápido que la lava, serían los flujos de agua con todo lo que lleva, son flujos de escombros. Y entonces aquí vemos que la población se fue a colocar exactamente en este punto. La que sigue, por favor. La que sigue. Y bueno, pues, entonces, todo este conjunto, les digo, de malas decisiones que tienen que ver con factores sociales, políticos, económicos, culturales, de muchos tipos, pues estas malas decisiones nos han llevado a que tengamos todo un registro, yo estoy en la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos y una de las subdirecciones a mi cargo lleva a cabo la evaluación económica y social de los desastres, cuánto nos cuestan y cuántas pérdidas humanas tenemos. Y entonces aquí en esta gráfica lo que les muestro son los desastres que estuvieron vinculados con fenómenos de origen natural, como les decía, los hidrometeorológicos y los geológicos. Si la regresan, por favor. Las barras azules son las de funciones. Entonces vemos en el 2017 una elevada mortandad que se debe a los sismos ocurridos en el 2017, en el mes de septiembre, los dos sismos, el de principios de mes y el del 19 de septiembre, que les impactó aquí en el estado de Morelos, pues sí ascendieron las muertes a 570, como ven, se dispara la barra, y la roja es los daños y pérdidas en millones de pesos. Y entonces también cuando tenemos asociado en algún año un evento de un sismo como la magnitud de los que ocurrieron en el 2017, pues las pérdidas económicas para el país ascendieron a más de 87 mil millones de pesos. Vemos un pico también importante en el 2010 y en el 2013, que está relacionado, en el caso del 2010 hubo huracanes y fue el sismo de Mexicali. Les digo, los sismos nos cuestan muchísimo en vidas humanas y en pérdidas económicas por toda la infraestructura que se ve dañada. En el 2013 fueron los huracanes Ingrid y Manuel, en ese año nos llovió sobre mojado y entonces las pérdidas fueron muchísimas. La que sigue, por favor. Aquí están divididos los geológicos y es nada más para destacarles como en este periodo de estudio que tenemos del 2000 al 2018, vemos cómo se incrementan los costos debido a los sismos. Eso nos impacta muchísimo económicamente. La que sigue, por favor. Y aquí vemos los hidrometeorológicos. Entonces, los fenómenos que más impactan en el país. México es un país que tiene todos los fenómenos que pueden haber. O sea, hay citados en la ley cerca de 20 y tantos, cerca de 30 fenómenos. Todos nos impactan en el país. Resulta que yo acabo de ver que somos de los países que mayor mortandad tienen a nivel mundial por muertes por la caída de rayos. Tenemos mucha actividad eléctrica cuando hay lluvias y ya hay muchas muertes, por ejemplo, asociadas y nos distinguimos. El volcán Popocatépetl, que es uno de los considerados ahorita de los volcanes más peligrosos y más activos a nivel mundial y es uno de los que emite las mayores cantidades de dióxido de azufre, por ejemplo. Cuando vemos las exhalaciones, son millones y millones de metros cúbicos que salen de los gases, entre ellos principalmente el dióxido de azufre. Pero entonces tenemos todo en el país. Y de lo que más nos impacta son los fenómenos hidrometeorológicos, que como consecuencia de los huracanes, ahorita vemos de los frentes fríos que generan lluvias, les digo, un mal manejo de esta agua, una mal construcción, el taponamiento de los sistemas de drenaje nos ocasionan inundación. Lo que sigue, por favor. Y aquí vemos el impacto económico de todos los desastres, considerados todos los fenómenos. Y aquí es para señalarles, México es de los pocos países que cuenta con un fondo de desastres naturales que es el Fonden. Es un fondo que tiene el gobierno de una suma importante de dinero para cuando sucede alguno de estos eventos, se apoya económicamente, los estados hacen sus declaratorias de emergencia o de desastre. En algunos, cuando es de emergencia, se da dinero, insumos para apoyar a la población de manera inmediata. Ya en una declaratoria de desastre es cuando se perdió la carretera, se cayó el puente, se dañó el hospital. Ahorita, por ejemplo, los sismos del 2017 ocasionaron muchos daños en la infraestructura educativa. Muchas escuelas se vieron dañadas que aún siguen esperando para ser rehabilitadas. Algunos son daños menores, como la caída de bardas, pero algunas otras son problemas mayores que ya no pueden operar. Y entonces, vean en esta gráfica que, a pesar de que tenemos un fondo importante para apoyo, que es el Fonden, que es la gráfica de la parte de abajo, el color más claro, el monto real que tienen los eventos, por mucho, son superiores. Finalmente, a nosotros nos representan algunos fenómenos, un porcentaje que no llega a unidades del Producto Interno Bruto. Pero los huracanes, por ejemplo, en los países del Caribe, pues les implica el impacto de un fenómeno que se vuelva un desastre, implica un retroceso en el desarrollo económico y social del país, porque rebasa el producto interno de un año. Y eso conlleva inmediatamente a que haya un retraso en el desarrollo del país. Por eso, la importancia de estos temas. La que sigue, es como dice. Nos neva también, ahorita ya está nevando en el norte del país, en las zonas serranas de Chihuahua y de Durango y de San Luis Potosí. Y fíjense, cuando se analizan, o sea, hay que analizarlo todo. Ahorita que ya abrí con el tema de las nevadas, en este país, las muertes en la época invernal, la mayoría de ellas, más del 90%, no son por el frío. Son intoxicaciones con el monóxido de carbono, por el uso de anafres, de leña, de los calentadores, que no hay una combustión completa, se genera muchísimo monóxido, finalmente no se siente, se quedan dormiditos y ya no amanecen. Entonces, realmente hay que hacer campañas en ese sentido, porque son muy pocos la gente que muere realmente por el frío. Por último, en esta gráfica, lo que vemos aquí son las depunciones por ciclones tropicales. Entonces, les decía que los fenómenos hidrometeorológicos son los que más impactan año con año, y tenemos muchísimos eventos, además nos llegan por el Atlántico y por el Pacífico, y a veces por ambos lados, como les decía, en el 2013. Pero aquí lo que les quiero destacar es que a partir del año 2000, que se inició con un sistema de alertamiento temprano para ciclones tropicales, pues vemos en ese sentido como hemos cumplido con una disminución importante en la pérdida de vidas humanas. Lo que sigue en aumento son las pérdidas económicas, porque hay más infraestructura expuesta. O sea, si construimos hoteles en zonas que son de huracanes, hoteles de gran turismo, de cinco estrellas, son pérdidas multimillonarias cuando impacta algún fenómeno. Bueno, Cancún es maravilloso desde la época de los mayas, y si ustedes checan, se hizo con sistemas de información geográfica, ¿dónde están las ciudades mayas? Ninguna ciudad daba el mar. Lo único es, creo, es Tulum, era para observación, como siempre, para ver por dónde llega el enemigo, pero no vivían ellos. Ellos vivían dentro de la península, en zonas que ni son proclives a incendios, ni son proclives al daño por huracanes. Nada más, se los dejo ahí el detalle, porque voy atrasadísima. ¿Qué hora tengo que estar? Unos diez minutos. Ay, pues ya les debí toda la presentación. Este era nada más para la evolución de la protección civil. Ustedes lo saben que el Sistema Nacional de Protección Civil inició en nuestro país a raíz de los sismos del 85. Imagínense, todos son muy jóvenes, no lo vivieron, pero sus padres les habrán platicado, pero en los sismos del 85 no teníamos el celular, no teníamos la selfie, que ahora ayudan para el levantamiento de muchas cosas que están pasando, pero también distorsionan mucho los mensajes, mucha de la información no es verídica. Pero había que, salió el presidente de la República, creo que era Miguel de la Madrid en ese tiempo, pues a patrullar la ciudad y para ver cuáles eran los daños. Fue un sismo costosísimo en vidas humanas, las cifras extraoficiales se manejan más de seis mil muertes y los daños que hubo, por ejemplo, en este caso en la Ciudad de México, fue en la infraestructura hospitalaria. Perder parte del centro médico y el hospital general era perder la capacidad de un 25% de atención médica en la ciudad. Y de ahí iniciamos la primera ley general de protección civil en el año 2000, surgen estos dos, el Fondel y el Fopreden, estos dos fondos, uno para prevención y aquí la idea, lo que les quiero destacar, que vendría en la siguiente lámina, por favor, si le pican, es esta evolución que hemos tratado de hacer desde los inicios del SINAPROC en 1986 a la fecha para tratar de transitar en la primera imagen, que es del sismo del 85, de una protección civil netamente reactiva. En el momento en que me dicen que hay un desastre, salgo corriendo para dar el auxilio, para levantar escombros y sacar a los muertos. De ahí la idea es transitar a una protección civil, preventiva. El tema y la clave de esto es trabajar y apostarle a la prevención. Todos ubicamos, o sea, los bomberos, digo, con todo respeto, hacen una magnífica labor, pero, pues, los bomberos son netamente reactivos. Cuando ya está el incendio, es ir y salir a atenderlo. Entonces, hay que cambiar esa mentalidad para trabajar en la prevención. Y ahorita lo que se busca y se está proponiendo un cambio en la Ley General de Protección Civil, a que sea una ley de gestión integral del riesgo y protección civil. Lo que implica realmente la gestión integral del riesgo. La que sigue, por favor. Y aquí, en esta gestión integral del riesgo, pues, este sí es, lo tenemos que ver como un proceso de planificación, un proceso de participación y de toma de decisiones que está formada por estas dos, cuatro, seis, siete etapas que les planteo. Y de la que parte la base de esta gestión integral del riesgo es el conocimiento de los peligros y de los riesgos. Si no sabemos cuáles son los peligros a los que estamos expuestos, si no sabemos dónde están ubicados, si no sabemos qué nos va a pasar, y es muy claro con los ejemplos, me gusta, y aparte de que vengo del área química, con las sustancias químicas peligrosas. Si no conozco la sustancia qué es, si es inflamable, si es reactiva, corrosiva, explosiva, ¿cómo voy a saber cómo manejarla bien? ¿Cómo voy a saber en el caso de que tenga algún accidente, algún evento, cómo lo voy a atender? Como decía el doctor, no todo se atiende con agua. Entonces, tengo que conocer bien el peligro y por supuesto de ahí avanzar al riesgo y este, que es el primer punto, la identificación de los riesgos. Después son las actividades de previsión, de prevención. En la previsión lo que buscamos es hacer conciencia, que yo esté consciente que estoy en una zona sísmica. Con eso nos conformamos en la etapa de la previsión. Vienen definidas todas en la ley, ¿no? Por supuesto. En la prevención ya me pongo a llevar a cabo ciertas acciones para prevenir que vaya a suceder algún accidente. Y si ya estoy en una zona, ya estoy consciente que estoy en una zona de peligro, estoy sujeto a cierto riesgo, lo que tengo que hacer entonces son medidas de mitigación. La gente cuando va y construye su casa en el lecho de un río porque lo vio seco, volvemos. La naturaleza sabe. Cuando llueva, el río, el agua va a agarrar su curso normal. Y en el huracán Paulina hubo cantidad de muertes, la gente despedazada porque lo que llevaban eran rocas y arrasó con todas las viviendas y las personas que estaban en el lecho del río. Pero digamos, no en un caso tan dramático como eso porque el hombre no puede hacer nada, pero que estamos cerca de un río que se puede desbordar, pues hay que hacer ciertas obras de mitigación, ¿no? Hay que hacer bordos, hay que hacer canales de derivación, qué sé yo. Y después, por supuesto, tenemos que estar preparados en el caso de que las cosas salgan mal. Tenemos que tener un plan ya establecido, ya tenemos que saber quiénes son los actores que participan y qué es lo que debe de hacer cada uno de ellos, con qué equipo debe de contar, cuáles son los sistemas de comunicación, en fin. Para ya, en un momento dado, tener que dar auxilio a la población, que sería la siguiente etapa. Y por último, ya una vez que sucedió el evento, pues lo que tenemos que hacer es la recuperación y la reconstrucción. Y este es un tema por demás importante, esta última etapa. Porque aquí hay que recuperar, y eso es lo que tiene que ver con la resiliencia, hay que ver que tenemos que regresar a nuestras condiciones originales o lo mejor posible. y en esta reconstrucción tenemos que tomar en cuenta las lecciones aprendidas, lo que ya pasó. Entonces, ¿qué pasa? Se cayó en esa zona, volvemos a reconstruir. ¿Qué estamos haciendo? Reconstruyendo el riesgo. Nada más le estamos apuntando en el tiempo de cuándo va a hacer. No puede, de cuándo va a suceder otro evento. Pero no podemos volver a reconstruir donde ya tuvimos problemas, porque entonces son recurrentes las desgracias, son recurrentes las pérdidas en el mismo lugar. Y el tema de entre, en esta reconstrucción y recuperación, pues se considera que hay riesgos que definitivamente no son mitigables y entonces lo que procede ya no es hacer obras y gastar tanto y luego si son poblados muy pequeños, sería la rubicación. Y es un tema tremendo, no conocemos un caso de rubicación que haya sido exitoso, porque aquí viene, hay que tomar en cuenta la población, a la sociedad. Y entonces viene cómo son sus casas, cómo están acostumbrados a vivir, dónde está su familia, o sea, es por idiosincrasia, por cultura, pues allá habrás construido, pero no, aquí me queda mi familia, aquí sí me explico, entonces es un tema muy complicado. Por favor, la que sigue. Entonces aquí, pues lo que tenemos que hacer, les digo, es tomar en cuenta todos estos factores y por eso son claves las universidades, porque necesitamos especialistas en cada una de las áreas. Si estamos hablando de huracanes, de inundaciones, tenemos que conocer periodos de retorno, tenemos que hacer simulaciones de inundaciones, si estamos hablando de química, tenemos que conocer las propiedades de las sustancias, en fin, tenemos que tener un conocimiento claro para saber qué es lo que vamos a proponer como medidas preventivas. Entonces, la gestión del riesgo sería igual a la gestión del desarrollo. Les digo, cuando ocurre un desastre, las pérdidas, el daño, me gustó también que dijeron, hablaron algo de la parte psicológica, ¿no?, aquí en la universidad. Nosotros también en el Senapred estamos ya en caso ya de desastre, estamos apoyando a la población con, le llamamos, primeros auxilios psicológicos, porque imagínense lo impactante que es, todo lo que ha construido a lo largo de su vida y que venga un sismo y se quedaron sin nada y aparte perdieron a sus familiares. Entonces, estos son, de veras, situaciones muy difíciles de revertir que tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos de política pública. Entonces, por esto necesitamos este enfoque multidisciplinario, todos tienen que ver con la gestión integral del riesgo. Me dicen Secretaría de Educación Pública, no es que yo no soy Senapred y Protección Civil, sí, tú tienes que incluir en, y es nuestra labor y eso es lo que queremos hacer ahora, tenemos que incluir en los programas educativos y con los niños que son los que aprenden, ya uno de grande y es muy difícil cambiarle las costumbres y las mañas, pero tenemos que empezar con los niños y en un programa de primero de primaria a sexto de primaria que se le den en todo el país en su lengua, en este país se hablan muchas lenguas indígenas con su profesor en su medio, les tiene que hablar de estos temas, me dicen, es que la Secretaría de Salud no tiene que ver, claro que sí, tiene que tomar en cuenta todo esto, los hospitales son un asunto básico en el caso de desastres y de entrada el hospital tiene que ser resiliente, tiene que quedar en pie, tiene que quedar bien construido en una zona que no sea de riesgo y no sólo tiene que quedar en pie, adentro debe de estar todo el equipo para dar el servicio que da, no se nos puede inundar un hospital en caso de un huracán cuando tiene que dar la atención porque un quirófano con un metro y medio de agua sucia no sirve, las condiciones escépticas no son las ideales o que no tenga una planta de energía si se queda un hospital sin energía pues díganme cómo operan los equipos del que tenía el marcapasos estaba monitoreado ya hasta allí quedó lo que sigue por favor me voy a quedar atrás pero ya les platiqué de alguna manera entonces les decía esto ya se los dije de que los desastres son socialmente construidos y obedecen a toda una serie de procesos de decisiones de acciones y tiene que ver mucho con el desarrollo económico y el desarrollo de la humanidad empezamos a construir a hacer grandes obras tenemos más industrias manejamos más materiales si vamos progresando pues tenemos que transportar sustancias químicas peligrosas en fin va asociado con el desarrollo de las de las comunidades la que sigue por favor este esto se los voy a dar muy rápidamente pero en el riesgo tenemos tres componentes que hay que ver cómo podemos incidir el riesgo está en función del peligro de la vulnerabilidad y de la exposición normalmente con el peligro nosotros les digo no podemos hacer nada no podemos hacer que la gasolina deje de ser inflamable y explosiva porque esa es su naturaleza eso no podemos cambiar no podemos evitar que sigan ocurriendo los huracanes porque les digo cumplen con una función en la naturaleza el peligro no podemos hacer pero si podemos trabajar sobre la vulnerabilidad y la exposición si no hay exposición el riesgo es cero si el volcán Popocatépetl estuviera en el desierto de Mapimí en el norte y hace erupción no nos apura a nadie porque no vamos a dañar a nadie está claro pero si va la comunidad subiendo de a poquito si tenemos grupos de los cinco simpáticos escaladores que suben porque se quieren tomar la cefi en el cráter entonces ahí está la exposición y el riesgo es altísimo el otro factor es la vulnerabilidad y la vulnerabilidad es un todo un tema porque a la vulnerabilidad siempre tiene que llevar apellido es vulnerabilidad social es vulnerabilidad económica es vulnerabilidad física cultural me explico la vulnerabilidad física estamos hablando de la edificación si estás en una zona de sismo y tenemos casas de adobe y no le pusieron castillos y las traves hay una vulnerabilidad física pero se puede ser vulnerable a un fenómeno pero a otro no si estamos en una zona que llueve no importa no nos va a importar de que esté construido entonces tenemos que ver de qué tipo de vulnerabilidad estamos hablando la que sigue por favor y bueno aquí están ya definidas las tres y cuando hablamos de riesgo realmente deberíamos de estar hablando de probabilidad ya en el tema técnico tenemos que hablar de probabilidades la que sigue por favor y pues porque es necesario conocer y entender este riesgo que les digo es parte fundamental identificar los peligros y entender el riesgo pues hay que determinar los niveles y formas de intervención implementar las medidas efectivas hay que jerarquizarlos hay sitios que son tienen más de un peligro más de un riesgo hay que ver cuál atendemos hay que hacer planeación imagínense esa esto es en Venezuela por Dios está ahí la banaca pero les digo y no solamente ocurre en ciertos estratos hace poco teníamos ese problema en Santa Fe eran de millones de pesos esos departamentos pero estaban hechos en un lugar donde tenía un corte el cerro de 90 grados del guisamiento de laderas también tenemos del diario en nuestro país el que sigue por favor bueno estos ya se los dije de alguna manera pero este ya es el estudio de cada uno de los fenómenos la que sigue por favor la que sigue también ya se las dije de alguna manera y este tema de la vulnerabilidad que aquí les ejemplificaba por ejemplo el primero en una zona donde hay inundaciones o lluvias muy fuertes pues este tipo de construcción era el que se usaba en Tabasco Tabasco está permanentemente inundado pero usaban este tipo palajitos que está elevada a las casas y entonces no les preocupaba pero nos olvidamos de las cuestiones ancestrales y las queremos sustituir con tecnología y no nos damos cuenta que la naturaleza pues nada más le dice al hombre no pintamos en el mapa cuando la naturaleza se expresa se acordarán del tsunami el que hubo en Japón en Fukushima los japoneses son número uno en el mundo en estos temas de protección civil y de hecho el cenaprendum construyeron ellos porque tienen un país muy sísmico estaba construida y tenían sus barreras para el tsunami de ciertos metros nada más fueron de uno o dos más y la planta de energía nuclear funcionaba maravillosamente pero con la inundación se dañaron las bombas para el sistema de enfriamiento y entonces fue todo todo un caos entonces luego así es como en la economía nos suben un punto del interés y ya el que sigue por favor dígame por favor doctora en qué momento la que sigue por favor bueno de esto ya se los dije de alguna manera les quiero decir para poder acabar lo que sigue por favor pásenme más se van a quedar con la presentación de alguna manera ya lo toqué aquí por favor les quiero decir otra cosa de lo que estamos muy orgullosos en el cenapred para el tema precisamente preventivo y de conocimiento de los peligros y los riesgos es el atlas nacional de riesgos esa es una plataforma web ¿lo conocen? ¿quién lo conoce de aquí? los investigadores pero los muchachos no es no es no es la página taquillera para ellos pues entonces que les quede de tarea por favor ahí está la dirección el triple w punto atlas nacional de riesgos punto go punto mx ubiquen dónde viven y qué peligros son los que tienen en su localidad es una plataforma web está abierta a todo el público no sólo a las autoridades a la población a públicos y a privados y cuenta con más de nueve mil capas de información tenemos toda la información del territorio recibimos la información de más de ochenta dependencias del país y la información se actualiza conforme la actualizan las dependencias que tienen la atribución ahora que venga el censo de población de dos mil veinte pues cambiarán las cifras tenemos hidrología orografía levantamiento del terreno tenemos zonas naturales protegidas este carretera las instalaciones educativas hospitalarias y viene asociado con base de datos ustedes quieren ubicar en caso de emergencia dónde está el hospital más cercano ven la bajan le pican ahí para que despliegue la información y tienen la dirección el teléfono el nombre del director cuántas camas tiene qué horarios igual con las instalaciones educativas ya tenemos también información de privados ahí están los cinemex así que busquen su cine en el atlas para que de paso le piquen por otro lado este y aquí tenemos en esta esta la imagen aquí donde está la república mexicana esta es la primera pantalla que aparece cuando ustedes ingresan y ahí es un monitoreo de los fenómenos lo que está ocurriendo en el país en ese momento en tiempo real entonces ustedes ahí ven de este lado cuál ha sido la actividad del volcán Popocatépetl el volcán Popocatépetl afecta a varios estados entre ellos Morelos está Puebla algunas alcaldías de la Ciudad de México con la caída de cenizas entonces ustedes ahí monitorean cuántas instalaciones cuál ha sido la actividad la fotografía es también las que tienen las cámaras y si hubiera un huracán pues ahí veríamos la nubesidad y veríamos la trayectoria proyectada la que sigue por favor ya para para acabar ya sí la que sigue es que me cambia muy lento por eso ya me atrasé si no yo voy a caer este es este es un indicador de peligros a nivel municipal este es muy interesante porque tenemos los más de dos mil cuatrocientos municipios del país donde ustedes nada más le pican ahí está uno por no sé si está en Zacatecas o en Jalisco no le distingo por acá no, ahí ya no se ve el verdecito y de este lado derecho les despliega cuáles son los peligros más importantes a nivel de municipio entonces ustedes ven si su peligro están identificados por un código de semáforo el verde es bajo peligro el naranja es medio y el rojo es alto entonces ustedes ahí verían ah pues estoy en un lugar donde mi mayor peligro es de susceptibilidad de laderas y le pican del lado derecho del peligro y los lleva a las infografías que es el material que genera el Senapred donde se les da la información de qué hacer vienen la mayoría de ellas en la forma tradicional que lo trabajábamos del antes durante y después que ahora queremos cambiar con estas etapas de la gestión integral del riesgo y bueno tenemos muchas publicaciones pueden ingresar a la página del Senapred hay mucha información de infografías se han traducido a lenguas indígenas algunas de ellas la que sigue por favor tenemos visitas guiadas miren ahí está una del lado izquierdo en otro en lenguas indígenas pero el problema también es ese este país es muy desigual al mismo tiempo tenemos inundaciones en el sureste que tenemos incendios en el norte económicamente tenemos uno de los hombres más ricos y millones en extrema pobreza y en este país todavía hay millones de gentes que de personas que hablan lenguas indígenas cuando llega una con la infografía pues resulta que también no saben leer y escribir entonces hay que generar otro tipo de materiales para dirigirse porque también tenemos una gran cantidad todavía de analfabetas y no todo lo resuelve el bendito celular no hay señal en todos lados no es de ay métase y píquele y le va a llegar por en el tweet o sea hay que llegar a toda la población y les digo es muy desigual eso sería todo por mi parte estos son algunos de los logros pero con eso quiero terminar me quiero agradecer infinito a la doctora porque la verdad corrió corrió pero la verdad bueno es increíble todo el material que Senaprep tiene agradezco mucho la bondad de estar al día de hoy aquí compartiendo todo esto creo que sobre todo para nuestros jóvenes es fundamental como que no alcanzamos todavía a tener conciencia del nivel de riesgo que está teniendo la población en Morelos y la verdad es que esta información que la doctora nos proporciona es muy valiosa daríamos pauta para una pregunta nada más porque no nos va a dar tiempo de más y les pediría que si tienen preguntas pues las puedan hacer llegar al correo de la doctora aquí está el correo del Senaprep entonces para que puedan consultar una pregunta por favor gracias en su opinión cómo y hasta dónde pueden participar los escolares que me comentaba de primeros a sexto año de primaria en la gestión integral del riesgo pues en principio es la gente son los niños los que aprenderían y tendrían entonces estarían creciendo con esa conciencia de lo que puede pasar para futuro van a tomar decisiones que tengan una familia de dónde se ubican de dónde compran una propiedad e inclusive ellos nos sirven para llevar el conocimiento a sus padres finalmente ellos son los que educan y entonces ya le dicen papá no hagas esto porque puede pasar esto entonces tienen una participación pues fabulosa en este proceso digamos a largo plazo no es de inmediato pero crecer con esa conciencia igual que con la conciencia ecológica pues son la gente que nos va a venir a sustituir en el futuro entonces ya no tenemos que empezar a platicar fíjate que puede pasar esto o sea ya lo traen como el ejemplo aquel de en el tsunami en Indonesia de la niña digo ay se retiró la ola y así mi maestra me había dicho fue muy sonado que lo que pasa es que se retiran las olas hay el sismo se retiran las olas y entonces queda despejada la playa y la gente dijo ay que padre puedo caminar más y empezó a ingresar la niña le dijo a su papá no mi maestra me dijo que eso es lo que antecede para un tsunami y entonces salvaron la vida y de varias personas y si ven también ahí la población indígena de esa zona se subió a las partes altas porque hay indicativos de la naturaleza y eso lo trae un niño y se lo transmite al padre pues muchas gracias vamos a entregarle su constancia a la doctora Cecilia Estapa Treviño por su participación en esta conferencia magistral con la promesa de volverla a invitar pronto para poder trabajar otro tipo de cosas con el Senapred y desde el SIGO muchas gracias pues entrego la constancia firmada por el secretario académico y por su seguida muchas gracias muchas gracias despedimos a la doctora Cecilia Estapa y doctora Elisa Lugo de la doctora de la doctora